Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque estamos por terminar el evento de Maléfica y les quiero mostrar todas las misiones que completábamos con los personajes de Los Increíbles que son los personajes principales del capítulo 3, que nos ayudaban con monedas del evento y además con la ficha de revitalizar a los personajes cansados y además estas historias tienen relación con el evento de Maléfica porque la historia es en común y después aparece también el pequeño Jack Jack, así que vamos a verlo. Comenzaba el capítulo 3, en el episodio anterior yo les mostré cuál era la primera misión que nos pedían, decía envía a Mr. Increíble a vigilar por si hay problemas, demoraba 60 minutos y cuando la completábamos nos decía Ey Bob, ¿qué estás haciendo de servicio? Ya sabes que trabajo esta noche, quedamos en que cuidarías a Jack Jack. ¿Qué? Ah, sí, cariño, no te preocupes, el radar de policía se ha activado, así que he llamado a Kari para que cuide de él. ¿Kari? ¿La misma Kari a la que decidimos no contratar nunca más después de que casi quemase la casa? ¿Esa Kari? Mmm, perdóname cariño, volveré a casa para cuidar de Jack Jack. El viaje del héroe, el servicio de niñeras que obliga a avisar con 24 horas de antelación, ¿qué querías que hiciera? Enseguida nos aparecía una nueva misión y dice Ay, este Bob, le quiero mucho, pero se le da fatal elegir niñera. Kari lo hizo muy bien la noche en que síndrome se presentó en casa, eso habría traumatizado a cualquiera. Pero la última vez que vino, había quemaduras por toda la cocina, otra vez, no puedo consentirlo. Ahora que ya he terminado de trabajar, podría investigar el caso de Bob. Tiene buen instinto para saber cuándo pasa algo malo. Envía a Elastic Girl a acabar la ronda. Esta misión nos demoraba 60 minutos y allí podemos ver la animación, se estiraba, para vigilar. Al terminar decía Qué raro, esas luces en el cielo no estaban antes. No parecen del ejército y si hubiera nuevos héroes en la zona, los abríamos. Trabajo en equipo, tengo que inspeccionarlo más de cerca. Otra misión aparece y dice Dash, ¿qué pronto has llegado a casa? ¿Ha terminado antes de entrenar? Hola papá, al entrenador le ha dado un calambre cuando nos enseñaba a sprintar. Me ofreció a seguir dando la clase, pero no ha querido. Jeje, quizá cuando seas mayor. Y ahora, ¿por qué no me ayudas con Jack-Jack? Me vendría bien una mano. Jaja, si tú lo dices, aunque no creo que te dé muchos problemas. Es solo un bebé. Envía a Mr. Increíble y a Dash a cuidar al bebé en casa. Esta misión demoraba dos horas. Terminaban y nos decían Dash, ve a buscar a tu madre. Vale, sin buenos augurios. Y hazlo rápido. Y el señor increíble nos decía Por el amor de... ¿Qué ha pasado aquí? Los muebles están destrozados. Hay quemaduras por todas partes. He visto a Carrie salir huyendo como loca. Y no encuentro a Jack-Jack por ningún sitio. Solo a esta cosa roja, mutante y furiosa. No sé ni cómo describirlo. Espero que Dash encuentre pronto a Helen. No sé cuánto tiempo más puedo controlar la situación. Y teníamos dos misiones por cumplir. Una nos dice Envía a Incrediwoman a solucionar los problemas domésticos. Demora dos horas. Y otra decía Envía a Dash a encontrar a su madre rápidamente. También demoraba dos horas. Cuando lo completábamos, nos decía Hola, cariño. Has vuelto pronto, ¿no? Papá y yo necesitamos que vengas a casa. Por favor, no te enfades. Vale, iré con vosotros. Pero tal y como lo has dicho, no te garantizo que vayas a sonreír. Emergencia familiar. ¿En qué líos se han metido ahora? La nueva misión nos dice Ay, Bob. Estás ahí. Y Jack-Jack está contigo. Parece que está muy contento. Pensaba que la situación se os había descontrolado. Ay, sí, cariño, sobre eso. Sé que tienes mucha presión en tu nuevo trabajo. Pero, eh... Espera, cielo. Primero tengo que abrazar a nuestro bebé. Uf. Envía a Jack-Jack y a Lastigirl a reunirse. Esta era la última misión. Demoraba cuatro horas. Y por supuesto, precisábamos darle la bienvenida al personaje de Jack-Jack. Así fue como lo hicimos. Y después completamos esta misión. Ahí podemos ver la animación de ellos dos juntos. Son muy tiernos. Y después nos dice Mamá. Yo también te quiero, cariño. Me alegro de que tu padre te cuide tan bien mientras yo trabajo. Hazme un favor y dime si causa algún problema mientras voy a investigar esas luces. ¿Vale? Jejeje. Boom. Ja, sí, claro. El bebé ha vuelto. Ja, ja, ja. Y ahí nos daban como recompensa 1.600 monedas del evento. Esas son todas las nuevas misiones que teníamos por cumplir con los personajes de Los Increíbles que nos ayudaban con el evento de Maléfica y además tenían relación. Pudimos darle la bienvenida a Jack-Jack que próximamente se lo voy a mostrar. Espero que les haya gustado. Y ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!